Jajaja, tu sabes quien soy ya Y yo te traje el bambú, así que préndelo tú Andamos en una nave espacial, campeando algo natura Prende que vamos a matar, si te pasas no se sabe que puede pasar Bebiéndomo es, haciéndolo como es, encendido desde la cabeza a los pies Si tu estas por ahí trame una bolsa de 10 Tengo unas notas a maikina, kina, 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 kina Tengo unas notas a maikina, kina, 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 kina Tengo unas notas a maikina, kina, 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 kina Tengo unas notas a maikina, kina, 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 kina Esa es la actitud, no se tu, andamos volando en la nube de Goku Bebiendo, tripeando en la calle, metido en lío Y yo te traje el bambú, así que préndelo tú Prende, 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 que vamos a matar, que vamos a matar Prende, 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 que vamos a matar Prende, 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 prende Que vamos a matar, que vamos a matar Prende, 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 prende ¿Qué pasa? No se sabe que puede pasar Me viento, me viento, me viento, me viento, trámetro me una bosa de 10 Y yo te traje el bambúr, así que préndelo tú Y yo te traje el bambúr Así que prende el otro Y yo te trae el baño Así que prende el otro Y lo vi en Locos Role Leo Dolce Capanna Danny Punto Rojo DJ John Jairo En la casa ¡Suscríbete!